Una vez más estaremos informando sobre casos de maltrato animal. Seguramente usted ha escuchado hablar acerca de este caso que se ha viralizado además a través de las redes sociales. Un maltrato animal, en esta ocasión a un gatito. Lo han envuelto en una bolsa, es un poco fuerte, pero lo han envuelto en una bolsa y lo lanzaron por una ventana. Usted se imagina el sufrimiento de este pobre animalito y las personas que hacen este tipo de acciones no están muy bien. Estaremos conociendo los detalles, cuál es el procedimiento que se está siguiendo. Los dueños además muy consternados, indignados por esta actitud que se ha tenido. A continuación todos estos detalles. Quiero presentar a Silveria Laureano, quien es la presidenta de la Confederación Animalista de Bolivia, que nos acompaña y está haciendo un seguimiento minucioso también. No solamente a este caso, sino a cada uno de los que se presenta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, después de mucho tiempo nos acompañas. Sí, mucho tiempo, porque me he ausentado también de la ciudad de La Paz por motivos familiares. Pero bueno, aquí estamos trabajando. Siempre, siguiendo con todo. Sí, no se puede con tanta injusticia que hay. Es terrible. Lo que ha pasado con Naira, así es, la gatita se llama Naira, fue lanzada como tú ya lo anticipaste. Es viral este caso y lastimosamente lo lanzaron por esta ventana. Llegó SOS, llegó inmediatamente, lo hizo dormir a la gatita. Quiero comentar, mi familia, que cuando usted vea un caso como este de biocidio, lo primero que tiene que hacer, Lorena, tenemos que orientar al ciudadano. El ciudadano no puede, no puede disponer del animalito y decir, lo voy a matar. No puede. Lo que tiene que hacer es inmediatamente comunicarse con las instancias correspondientes, que es la policía boliviana, que es POFOMA. En el marco de la ley 700, la policía tiene que hacer el levantamiento del cuerpo, porque es una evidencia, es todo un protocolo, es como de una persona. Nosotros no podemos ir, levantarla a la persona, porque podemos complicar más, ¿verdad? Tenemos que llevar, pues, llamar a las instancias correspondientes. No podemos hacer esto. Entonces, los dueños indignados van y ponen la denuncia en POFOMA. Ponen la denuncia en POFOMA para que se lo devuelva el cuerpo de Naira. Y es así que SOS lleva al gatito ya muerto hasta ZONOSIS. Ahora ZONOSIS no devuelve al cuerpo, a la evidencia, para que le hagan la necropsia correspondiente. Le tienen que hacer la necropsia y se va a determinar a través de una necropsia en qué condiciones ha muerto Naira. Ese es el procedimiento. Y en estos momentos está a cargo del fiscal Tomás Choque. Así es. Está en manos del fiscal admitir o no este caso. ¿Por qué te digo, Lorena, admitir? A veces los fiscales es increíble. Ven evidencia o no ven la evidencia, como lo pueden rechazar. Si está muerto, ¿no? Pero se espera cualquier cosa, Lorena. Por eso es que hay vigilia en estos momentos. Los dueños del gatito. Los dueños del gatito y mucha gente que está acompañando están en las puertas de la Felsesén, la Sucre. Ahora, ¿se sabe con exactitud, se presume quiénes o quiénes son las personas que hicieron esto? Porque no están muy cuerdas. Perdón que lo diga así. Puede sonar un poco fuerte, extraño, pero es la realidad. ¿Se sabe quiénes son? No, porque primero tiene que admitir el fiscal Tomás Choque y recién. Él admite el caso, inmediatamente se comienzan las investigaciones para dar con los autores del hecho. Ahora, una vez que ya se tenga los autores del hecho, ¿qué sigue? Porque por biocidio son de dos a cinco años de privación de libertad. Así es, eso es lo que se va a pedir, pero estamos esperando que el fiscal Tomás Choque admita, porque a veces tardan una semana, dos semanas o tres semanas, ¿no? Es mucho. Este caso se ha viralizado, este caso ha traspasado fronteras. Ciudadano está indignado y medios internacionales también han cubierto este caso. Entonces, no es posible cuando un hecho está, ya está muerto, que no actúen y no es que no actúe la policía, Lorena. No, eso es mentira. Claro, ellos hacen todo y luego pasa el caso. Hacen absolutamente todo y quiero decirte, Lorena, hace tanto tiempo que no charlamos, pero que es increíble que los fiscales ahora están procesando por incumplimiento de deberes a los investigadores de POFOMA. Cuando un fiscal, Lorena, se tiene un caso, un año, ¿con qué moral va a procesar por incumplimiento de deberes a un funcionario que está haciendo su trabajo? Ahora, Silveria, quiero hacerte una última pregunta. Sobre este caso, ya se están haciendo las investigaciones, se está avanzando, hay vigilia, los dueños se ocupan. Hay otro caso que también quería preguntarte rápidamente. Se reportó que había personas que se estaban robando animalitos de las puertas de los domicilios. Se robaron dos animalitos, pudieron agarrar a esta persona, está aprendida, pero no da razón alguna, ni explicación, ni dice dónde está, ni nada. ¿Se tiene alguna información sobre los avances en esta investigación en este caso? Lorena, es para morirse. En este caso ha actuado inmediatamente la policía boliviana, DASI también. Ha actuado inmediatamente, han dado con los autores, los han aprendido a los autores y el fiscal los ha soltado. Entonces... ¿Para qué se robaron a los perros? No han dicho, ni han devuelto a los perritos, ni han devuelto a los perritos, el fiscal los ha soltado. ¿Bajo qué argumento? Bajo ningún argumento, Lorena, bajo ningún argumento los han soltado a los sujetos que ahí están las pruebas, las evidencias, que ellos eran los que estaban robando. Es increíble, es una vergüenza, estamos molestos. No solo ese caso, el otro caso también que se ha viralizado la perrita que está en Pofoma, que le han mutilado las orejas. Entonces, la fiscal lo ha dejado así porque dice, no hay evidencia. ¿Qué evidencia más quiere la fiscal? No tiene orejas. No tiene las orejas y eso es maltrato animal. Como estos tres casos, hay cientos de casos, hay muchas denuncias, el maltrato animal sigue, sí ha disminuido un poco gracias a la ley 700. Tú siempre haciendo el seguimiento muy de cerca, como ya es de costumbre. Y es por ello que me gustaría que nos estés visitando de manera constante. Sabemos que estás ocupada. Pero sí nos gustaría que estés aquí informándonos y que la gente también conozca para que queden presidentes. Claro, para que las autoridades, para que el fiscal general tome en cuenta que hay una ley que se ha promulgado el 2015. Pero sin embargo, no todos los fiscales, por supuesto. Pero lastimosamente, este año nos ha tocado trabajar con fiscales que no les interesa absolutamente nada la ley 700. El año pasado, Lorena, hemos avanzado muchísimo. Pero este año no se puede avanzar porque los fiscales lo que están haciendo es premiar y aplaudir a los criaderos, a las personas que maltratan, a las personas que matan, que violan. Es una vergüenza. Gracias, Silberia, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Le ponemos el punto final a las informaciones. Si usted tiene un animalito en casa, no lo maltrate. Y si no le gustan los animalitos, pues tampoco tiene por qué maltratarlos. Respete la vida de estos seres que son completamente inocentes. El reencuentro mañana. Permita.